...menaza con Llober en los próximos minutos. Primera posesión que ha tenido el conjunto del... ...este encuentro, no vemos un partido acelerado, sino que hay un momento de tanteo entre ambos... ...David Calonja. Una pareja también histórica, los hermanos Aksensi en el Caldas cuando hay el primer gol. Cuando hay disparo lejano de su capitán, de Xavier Rubira, disparo lejano, nada pudo hacer Lino cuando levantó... ...jugando para Ruggi Aksensi, cuando roba la pelota David Palazón, Marc Palazón... ...ahora Chut lejano, Gerard Tecido, suenan los tambores en Oliveras de la Riva, prueba el disparo, nada... ...no le dan el autor del primer gol, ahí va Xavier Rubira, carga el disparo... ...Javier Gurri para Gerard, para Xavier Rubira, hubo rebote... Cuando la tiene Gerard Tecido, el 21, ahí está Gerard, buscando disparo, se va a 1-2, da atención... ...cargaba el disparo con Arrascan, recupera el Voltrega, dos contra uno, Gerard Tecido... ...está ahí, va a ser paseo... ...la tiene, atención el Caldas, Xavier Gurri que la tenía Lino... ...Lino sacó, corre el Voltrega, es Arnau Canal que la tiene... ...que puede haber gol, atrapó... ...son juntos, un cero, atención, carga el disparo a Les Molas... ...cuando llevamos disputados, 19 minutos, 50 segundos, la tiene Voltrega, es Eric Vargas... ...que es que la pierde, corre el Voltrega, Eric Vargas, Eric Vargas, Eric Vargas... ...el jugador eléctrico de Candabano, la tiene jugando para, atención que la ha tenido el Voltrega... ...puede haberle el empate, ahí va Gerard, Tecido... ...gol... ...gol... ...a 13 minutos llegó el empate, a 13 minutos para que lleguemos al final del partido... ...llegó el empate del Voltrega, en esta décima falta, en esta jugada, pelota parada... ...no falló el 21, marcó el Voltrega, marcó Gerard, Tecido... ...lo libera es de la arriba, corre el Voltrega, es de Les Molas, la tiene en Bercerra, atrapó... ...este partido, corre el Voltrega dos contra uno, Gerard, Tecido... ...la tiene el Voltrega, es Eric Vargas, que la aprobaba... ...Bercerra, la tiene Gerard, Tecido, atención Gerard, Tecido, está que... ...cuando llegamos a los seis últimos minutos, carga el disparo... ...el Voltrega, ojo a Palazón... ...la tiene Mar Palazón, Gerard, Tecido, vamos a ver qué puede pasar la carga, Mar Palazón... ...conjunto del Caldas para, aquí vemos la repetición... ...quedó ahí suelta y, bueno, protegió con el... ...sienta el banquillo al lado de sus compañeros... ...la tiene Voltrega, que corre, la tiene Gerard, Tecido... ...cuando recitaba, lo tuvo el Caldas... ...es ahora el Voltrega, carga el disparo y gol... ...carga el disparo, Mar Palazón... ...goooool... ...goooool... ...Marco Mar Palazón... ...corre el Voltrega, es ahora Gerard, Tecido, Arnau Canal... ...la pierde, recupera el Voltrega, recupera Arnau Canal... ...a lo mejor... ...pilla Gerard... ...pares... ...gay.... Gracias.